Pero te voy a sacar de tu, tu confort, ¿ok? Venga, venga maestra. Justamente lo que me preguntaste, una voz acunda. Una voz más natural, más hacia adolescente, ¿sí? Quiero que seas, imagines cuando Rodolfo tenía unos 15 años. Bueno, ya había cambiado la voz de Rodolfo. Maestra, yo la tengo la voz así desde los 12. Entonces a los 11. Un poquito antes, y sí, y no, y antes de que me cambiara, antes de que me cambiara, si era, este, si era muy aguda, mucho muy aguda, muy aguda. Fíjate. Demasiado, sí. Fíjate, pues, puede ser, este, puede ser. Puede ser. Ok. ¿Qué me quiere decir? Ah, ok, ok. Ya vi las cosas que me está mandando, que me dice el Alex. Ya no me ha dicho nada. Ok. Ok. Bueno, piensa en el Rodolfo que eras antes de cambiar tu voz, entre los 10 y los 11 años. Ajá. Y que quiere pedir, no, que está enojado, está enojado, Rodolfo, porque la maestra le puso una calificación que no consideraba justa. Justamente le dijo en español que había hecho malas oraciones y es mentira, porque la maestra es la que le tiene, le tiene un poquito de odio porque el otro día no le trajo una manzana. Entonces, tú te vas a quejar con tu mamá, porque te puso una mala calificación y tú te sientes muy mal. Recuerda, súbete, sí, sí. Súbete vos a tu resonador de cabeza, si necesitas el detonador, el gatillo. Recuerda que es la palabra rey. Y hasta que brille. Tócate la coronilla. Tócate la coronilla hasta que sientas la vibración. ... Mamá, mamá, la maestra me hizo esto, no es posible, no sé por qué, si yo siempre voy a la clase y hago bien las cosas... ¿Por qué me pone esto, mamá? Ah, muy bien, ahí va. Eso. Ahora asustenla. Ahora asustenla. ¿Te sabes algún trabalenguas? Sí. Bueno, no es trabalenguas como tal, es como una frase, es cómo quieres que te quieras y la persona, no, cómo quieres que te quieras y que quiero que me quiera, no me quiere como quiero que me quiera. No lo digas tan rápido, pero házmelo con esa voz. Ok, voy. Voy. Mamá, 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 ¿cómo quieres que te quieras y el que quiero que me quiera no me quiere como quiero que me quiera? ¿Cómo quieres, cómo quieres que te quiera si el que quiero que me quiera no me quiere como quiero que me quiera? Eso, ya la sostuviste ahí muy bien. Bien, ahora lo que necesito, Rodolfo, es ese mismo tono de voz, pero no me grites. Ok. 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 ¿Cómo quieres que te quiera no me quiere como quiero que me quiera? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y sí te creí que tenías once. Bueno, ya medio cambiando la voz, maestra, pero... Muy bien. Muchas gracias. Ya ves. Ya ves. Ya ves. Ya ves. Ya ves. Gracias.